Música Esto ya muy bien Bienvenido a Aleksandre Vivian y a Alessandra Vivian. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Esta performance fue creada nueve meses hace. Esta performance se la creó nueve meses hace. La duración de esta performance es de 17 minutos. Pero fue cortada porque... Ah, 70 minutos. Sí, porque necesitamos solo 20 minutos. Sí, aquí hemos pedido 20 minutos, entonces lo han tagliado ahora. Y veremos una versión corta de la historia del Fausto. Oh, esta es una versión ridotta de la historia del Fausto. Esto es un colaje entre cuatro diferentes textos. Un colaje de diferentes textos. Cuatro. Número uno es Johann Wolfgang von Goethe. Sí. El segundo es Byron. Después es López Levega. Y el último es Pierre Cornet. Sí. Pero el tema es lo que. ¿Por qué está haciendo el hombre que vendió su alma a los diablo? Y el tema fundamental es el por qué un hombre vendió su alma a los diablo. Y porque somos gente de teatro, y porque somos gente de teatro, nos ponemos esto hacia abajo. Y nos ponemos todo. El nuestro Fausto es una mujer. Ah. El nuestro Fausto es una dosa. Porque en el siglo XXI, en el siglo XXI, todas las mujeres querían ser como hombres, o hombres. Sí. Todo hasta el XX secolo. Todo es legado al mundo. El mundo. El mundo. El mundo. El mundo. El mundo. El mundo. Y se convirtieron en menceos. Es 1950. Y se convirtieron en hombres. Ed está bueno o no, E será bueno o no, Ö lo vearemos en este programa. уй esto o no, lo deberíamos ser Walron. Salud y smiling. San italiano. Ins tiden. ¡Gracias! 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 La vida es muy triste. Es un besito, es un besito. Los niños se venían a suerte, los que se mueren. Aún vi, me veía un gran abrigo. ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete! Los niños se mueren. 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 Ja, Mías Eisner, los niños se mueren. los niños se mueren. Los niños se mueren. Los niños se mueren. ¡Mías, ¡Mías! Buenos días, por generación, vamos a hacer una carita que es que cuya la gente se muera. Es que los niños se mueren. ¡Apumente! 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 ¡Vue en lugar con mis fallos! ¡Apumente, si no es mas! ¡Apumente, si no es audio! ¡Gracias! 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 Puedo, pude... Обicу неночната, ¡Женичка! Обаче блондuna-ти... …куай месенимо се дало, известно, че красно трябва. Освен това, и всеки знае, че любовта не заслепява. А чесно от жената се гласи, се изчезва злябата любов. Според известно е биософта, и карто-плотват на триссът материя. Така има и жени, които любовта избълва с чан де красота. con materia y con forma de rima. Cuando el amor es hermoso, le agradezco, que el avión se escucha con los sueños. ¡Sero! En este momento, ¿por qué se olvidó? Y la primera vez, el sueño. Cuando no hay nadie, la vida se asignó. ¡Sero! ¡Sero! Estudioka, te quiero, pero deseas tu solo tú puedes dar tu amor. Ni si te lo contigo, tal vez te digo que tú te leiculerás. Pero no te lo contigo. ¡Era opinión! Pero yo me ju no me puedo sentir bien y a ti se Esther? Aunque soy tu hermano, yo no puedo crecer, pero ¿o qué te puedo dar tu mulher? Ahora tu red y la culpa de tu padre, y tu madre, 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 tu madre. ¿Cómo te refuerzo? ¿Cómo te refuerzo? ¿Qué te refuerzo? Y tu madre, tu madre, tu madre, tu madre. ¿Az tu madre, tu padre? ¿No es tu padre? ¡Ubíme! ¡No! ¡Ubí! ¡Sííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí y si te voy a dejar el camino de la tierra. Si te confieses, no me quiera, no me quiera, no me quiera, no me quiera. No me quiera, 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 no me quiera. ¡Vamos! Amén. 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 En este mundo es un nuevo libro, el último libro de la vida y se desespera. Se desespera y hay días, hasta años, de la vida y de la vida. Se desespera sus ojos en la luz, los jugadores se desesperan, se desespera la luz de la luz, y se desespera la luz del nero, hasta la luz. ¿Cómo se desespera? ¿Cómo se desespera? ¡Qué hermoso, mi hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso me son a la God podobno! Y como yo a la God podobno! ¡Ehhh! ¡Cantan los libros! ¡En los libros que le dejamos! Sin ningún cerebro, porque los libros se muestran con los dedos que le miran. ¡Cantan los libros que no se sabe! ¡Cantan los libros que no es muy importante! Nos agradecemos por esta, sin embargo, para el personaje más allá de la Julia imersión de tuve. ¡Aún el personaje ya está con la mesa normal! Ya no sé si tú, desde el pecho, uno de los pecho, uno de los pecho. Además de los pecho, los pecho, otros pechos, los pecho y se aporten el pecho y son p weatherizados, y las líneas y las justificaciones de todos los pecho, uno de los pecho y los pecho que se muestran. y se muestra la vida de su vida. Y se muestra una libro por la escritura, que es el hombre que dice, pero él no sabe. Amén. 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 Моли се, Фауст. Мърко тебе пада, далеко не вън Господен. Но защо? Сама виждаш как гудовете ти се разбилаха. Земята да я давър, а земята ще се завърнат. Следващо когната, обседйте многое ще позалеят. ¡No te preocupes! Las tuve tu mujer, han sido tu hermosa. ¡Va, no te preocupes! ¡Va, no te preocupes! ¡No me penses! ¡Pobrvay a dar la leyenda y recuerda! ¡Predo que se te quedan tan... ¡Predo que se quedan tan... ¡Predo que se quedan tan... ¡Hace mucho de que os quedan en esta zona! ¡No hay otros que os permiten que hay que hay! ¡Falch! ¡Va a ti ir a la disposición delo! ¡Predo que te bendiga! ¡A tuve! ¡Otara te abro, la sangre de los muertos, ¡de la carne de los muertos de los muertos! ¡No le desgurraba la belleza de estos deseos, no es de coser! Ya llegan con nuestra hermosa en la Madreza, lo que busqu sexo a los hombres de la vida! Por eso no se ve. Cáculo de la cár y las plumas y las piernas sobre la mujer. La misión y las mujeres a ser en okase aún no se ven en la niña ni lo que sean bab town. ¡Muchas! El rechazo de la vida de la historia de tu vientre, No, no se en suerte. ¡Vuelve a la parte! ¡No te vas a darme un altar en el cielo! Pero si te vas a la otra mujer, te vas a la otra mujer. ¿Vas a la otra mujer? ¡Nazad! ¿Cómo puede esta otra mujer? No sé si no lo has visto. ¡Muchas! No se die. Pero si se convirti a $10,00! ¡Prede de un gaine! Pues, no... Mi asum cảo este. Piñe, Puebla, todo es lesión de los dioses de los niños en la pestaña. Pues si! Si es como si te sientas, así se os pierde así. ¿Se envíste? Iubitame lo que tiene el espíritu de mi viviente. Y entonces, te darme da vida a tu Dios. Pero que no se hiciste! ¡Pau! ¡Pau! ¡O, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Sloga te se paga! ¡Tie, priagí! ¡Odién se poma, porque no sabe, ¿qué le hará! ¡Odién se poma, porque no sabe, ¿qué le hará! ¡Odién se poma, porque no sabe, ¿qué le hará! ¡Odién se poma, porque no sabe. ¡Odién se poma, porque no sabe, si no sabe, ¡o estándar! ¡Adién se poma! ¡B suba, o estándar! ¡Pau, de la Bopalá, se poma! ¡Vamos! ¡Adién! ¡Odién se poma, ¡Qué disregzek, Se ponerme aquí y listo en el país. Se ponerme aquí y listo en el país. imeter sabes nuestras am toes Och, nuestro sufijo En la masa me es triste, como un puente de la pieza de la cresta de nuestro país. Esta es la pieza de la pieza, se sienta en esa pieza de la ciencia. La verdad no hay. El pez en la pieza y en la pieza, la tierra de la hermana se ve. Las guerras de los poderes se desgustar. El Padre se hacía la vida de la fuerza. Cada vez es venido a la победa. En la noche, cuando me pude, me vizia a mi vida. Él se cruza en todo el mundo. Menos en el nombre de los brazos y se rastan. ¡Sí! ¡Faust! ¡Mertrame! ¡Doha! ¡Bafo! ¡Gaste! ¡Oh, nubes! Ahora, ¿verdad? ¿Estoy mamá en ese momento? ¿O es verdad que el hombre no vejo a ti? Los miembros de mi se escuchan. Él, sin duda. Se trata de miedo a ti. Y los miembros de mi espéren. Gracias. Gracias. Gracias.